En el uso de la palabra, el diputado Máximo Kirchner. Gracias, señor Presidente. Decir, ¿no? Durante un discurso, durante un ratito quiero ayudar, durante el otro, ¿dónde está el piloto? La sinuosidad literal, ¿no? Y buscar después qué frases elige para el Twitter, otra que te levante el medio amigo. Y al final terminar diciendo nada, porque creo que respecto de lo que expresaba quien me antecedió en la palabra, se me ocurre, no se me dieron a la cabeza mientras lo escuchaba atentamente y con mucho respeto, como hago siempre, las frases de un ex ministro de Economía del anterior gobierno, Nicolás Dujovne, que por ejemplo, cuando se hizo cargo de la cartera, decía que había recibido que el único beneficio incluso que tiene la Argentina, que era un país muy desendeudado. Otras palabras que recuerdo al mismo tiempo de aquella afirmación de Dujovne son las de Macri, después de dejar de ser presidente, cuando dijo, yo les decía que no tomen deuda. O también la ministra y hoy presidenta del PRO, Bullrich, cuando decía que no sabía para qué se había hecho una reforma y en qué se habían ido dos puntos del PBI. Así se administró la Argentina. Pero esto tiene un comienzo también en algún momento. Y hoy cuando uno miraba algunas declaraciones, por ejemplo, de quien era habitualmente el miembro informante de la hoy bancada opositora, decía hace unos días que no siempre se pueden cumplir las promesas de campaña, hubiese sido una locura eliminar el impuesto a las ganancias. Luego no sé si Macri lo explica en el libro o en algún lugar, todavía no lo pude leer, lo voy a leer, que había sido un error de comunicación o la promesa aquella de eliminar el impuesto a las ganancias. Y yo creo que a diferencia de lo que opinaba aquel miembro informante que hubiera sido una locura o un error, cuando uno mira seriamente no fue locura, no fue un error ni fue una promesa de campaña, fue una decisión política, fue una decisión política que tenía que ver con mentir y contener a los medios porteños, que han ya colonizado algunos medios del interior porque los van comprando, como escudo y propagador de esa mentira. Porque eso fue lo que sucedió. Entonces uno se pregunta, hay varios números, porque también uno escucha que se tiran cifras y cosas por los aires, pero después hay que ir y buscar la información, que confirme lo que pensamos y no confirma, no confirma. Cuando uno mira por qué esa promesa de campaña, esa mentira de campaña, ustedes recuerden, y voy a hacer lo más exacto que pueda, el balotage en el que triunfa el expresidente Macri, se define por 678.774 votos. Voy a decir el número de vuelta, 678.774 votos. ¿Cuántos trabajadores que se pueden haber ilusionado, que creyeron en la palabra de Macri, con todo derecho a creer, con todos los medios de comunicación, aparte, como patobicas infaltables siempre en estas cosas, qué número de trabajadores estaban alcanzados realmente por esto? 1.119.149 trabajadores en ese momento. El doble de la diferencia que obtiene en el balotage. Entonces, ese punto y medio de ventaja en un balotage, después desata también una forma de gobierno que realmente, cuando recién lo escuchaba al diputado, si eran convocados o no convocados, creo que el trato que ha tenido el presidente Alberto Fernández para con la oposición, ha sido mucho mejor que el que tuvo Macri. Muchísimo mejor, largamente, incluso mejor del que el partido radical tuvo dentro del propio gobierno de Macri, ha sido mucho más condescendiente Alberto Fernández con ustedes. Pero no sólo eso. No sólo eso. Tanto que quiere afiliar a Perón, a Juntos por el Cambio, pero no habla de Yrigoyen, ni Alem, y si le preguntamos a Macri quién es Karakachov, piensa que es el 9 del Espartac de Moscú. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Entonces, creo que cuando uno mira este tipo de situaciones, y por eso decimos que fue una decisión política, cuando uno miraba los números de lo que significaba eliminar, saquemos esto si quieren, saquemos esta cuenta que puede parecer caprichosa, capciosa, absolutamente subjetiva, que para mí no lo es, pero pongamos que sí, implicaba que dejar de cobrar ese impuesto en el 2015 y lo que pensé era retirar 60.000 millones de pesos. Entonces me tomé el trabajo de ver qué significaba 60.000 millones de pesos en el 2015. Por ejemplo, el Poder Legislativo Nacional necesitaba 12.000 millones de pesos para funcionar. El Poder Judicial de la Nación, estos dos números del presupuesto, 16.000 millones de pesos. El Ministerio Público, 6.000, Jefatura de Gabinete de Ministros, 9.000. A plata de hoy, si a alguien se le ocurriera para juntar un par de votitos más, estaríamos hablando cerca de 420.000 o 415.000 millones de pesos. Presupuestos de estos mismos lugares, Poder Legislativo, 44.000 millones de pesos hoy. Entonces era imposible. No hay errores técnicos tan grandes cuando uno le ofrece a la sociedad una alternativa de gobierno. Por eso creo que hubo una decisión política de ganar la elección a como diera manera. Y lo hicieron, no lo voy a negar, lo hicieron. Tanto que hay otra segunda decisión política. Hay otra segunda decisión política, que pudiendo cumplir, en parte, aunque sea aquella promesa de la eliminación del aporte de ganancias de los trabajadores, deciden otro camino, es la eliminación de las retenciones. Entre los trabajadores y las trabajadoras alcanzadas por el aporte de ganancias, y las retenciones, dicen, eliminamos las retenciones del maíz a cero, que en ese momento eran del 20%, del trigo, que era del 23% y iba a cero, y de soja de 35 a 30, y si recuerdan después iba a la baja progresiva a partir del 2018 de 0.5 por mes, si no recuerdo mal, lo pueden corregir. Bueno, hubo una decisión de no cumplir siquiera en parte y sí darle a un sector mucho más poderoso y concentrado de la economía argentina lo que se le había prometido a los que se necesitaban para ganar la campaña porque nosotros no tienen tantos votos. Entonces, lo cierto, que este tipo de cosas que fueron sucediendo, ustedes imaginen que esta baja de retenciones significaron 48 mil millones de pesos, más o menos en ese momento. E incluso también, y es bueno reconocerlo, se plantó más trigo. Se plantó más trigo. El problema es que el PAN cada vez costaba más caro, casi rompiendo esas reglas del capitalismo, ¿no? Donde aumenta la producción, entonces mejora el precio. ¿Por qué? Porque exportaban todo. ¿Y por qué exportaban todo? Porque se decide también en el mismo momento, si me da un tiempito para no equivocarme, se extiende el plazo para liquidar las divisas de exportaciones en 2016 de 30 días a 5 años y luego en enero de 2017 lo extienden a 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que las grandes heraleras podían liquidar sus exportaciones en el exterior, no traer el dinero a la Argentina. Entonces, se entra a resentir el propio plan económico del gobierno porque no ingresan. Y el gobierno se va obligado a ir a buscar financiamiento afuera. Ahora, esto fue lo que sucedió. Esto es lo que pasó. Es más, también la Argentina produjo más carne que nunca, por ejemplo, el año pasado y tuvo el consumo con más caída en muchísimos años o décadas, según pude leer, y sin embargo el precio astronómico también. Otra vez, las reglas de producción, consumo y demanda rotas, obviamente la excusa es porque exportamos a algún lugar, mientras a la gente se le hace cada vez más difícil poder comer carne. Miren lo que puedo decir durante mi gobierno. Nunca los escuché en los 4 años, aquellos que hablan de las convicciones, decirlo mientras gobernaron. Yo lo puedo decir. Lo puedo decir porque quiero que seamos mejores. Ahora, más allá de estos números, uno podría decir, bueno, ¿cuánto se fortaleció o cuánto creció el trabajo en el sector agrario? Con pingües beneficios debería haber crecido mucho. En el 2016 pasó de 316.000 empleados a 322.000. 48.000 millones de pesos que el Estado sea al sector significaron solamente 5.500 puestos de trabajo y todos sabemos que no son de los mejor enumerados ni están muchas veces alcanzados por ganancias. Por eso, un poco creo que cuando hablamos de lo que está sucediendo, porque todos ponemos no, necesitamos salir adelante, estamos mal, pero después en los hechos no se comprueba. Ahora, cuando uno mira qué pasó con el trabajo y la duplicación de gente alcanzada por este impuesto, que es lo que sucede entre el periodo 2015 y 2019, pasamos de 1.194.000 trabajadores a 2.139.000, más arriba, más abajo, un poquito, ese es el número global. Más trabajadores alcanzados por el impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado recauda más. Al mismo tiempo, yo escuchaba recién que hay algún plan diabólico donde lo que se quiere hacer es que todos los argentinos dependan de políticas sociales ante la falta de trabajo, ¿no? Como si fuera una idea del peronismo, ¿no? A pesar de que uno escucha a veces tanto antiperonismo, pero el jefe quiere afiliar a Perón. Saliendo de eso, lo cierto es que del año 2015 al 2019 pasamos de 259.000 argentinas y argentinos que necesitan una mano del Estado o la presencia del Estado con políticas sociales por las que después son muchas veces estigmatizados a 506.000, duplicaron. Los que dicen que hay un proyecto político de controlar sectores sociales a partir de la desocupación son los que duplicaron. Entonces ya tenemos duplicación de los planes sociales, mayor cantidad de trabajadoras y trabajadores argentinos pagando ganancias. En ese revuelo de cosas, paralelamente, el aumento de la desocupación que pasa de 6 puntos a 9.5, 9.6 a fin del mandato del expresidente Macri. Y también aparejado a eso el crecimiento de las personas que monotributan en la Argentina. Es una suerte de precarización, gente que pasa de la formalidad al monotributo. Esto fue lo que pasó. Obviamente que no hay gobierno perfecto y todos los gobiernos tienen sus errores. Pero creo que salvo si la palabra de dos diputados de la Ciudad de Buenos Aires, una radical y otro radical que escuché, que pueden expresarse sin agravios y atorarse con insultos y tratar de proponer y establecer vínculos maduros para poder debatir y discutir en serio. El resto, o muchos, son una cadena de agravios para Twitter o las diferentes plataformas sociales para entusiasmarse con un par de likes. Y la verdad que en una situación como esta, el esfuerzo que hace el gobierno, el proyecto del presidente de la Cámara. Es más, nosotros volvimos a conversar en el 2016, después de mucho tiempo sin hacerlo, cuando trabajamos y sacamos y conseguimos la mayoría en este Congreso para la actualización de ganancias. Después ya sabemos qué destino tuvo aquella ley. Creo que es bueno, más allá de la sinuosidad, es tratar de expresar suerte de acercamientos. Lo que pasa también es que los análisis económicos que se hacen es como si la pandemia no existiera. Y creo que lo que termina sucediendo finalmente es que no nos damos cuenta de la importancia que tiene en lo que representamos, del daño o no que podemos hacer cuando nos expresamos. Miren, yo le voy a dar un dato que se lo solicité al Viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires el 8 de marzo a Nicolás Kreplak. Digo, Nicolás, tenemos los datos desde que comenzó la Provincia de Buenos Aires a inscribir gente hasta la publicación del artículo del Lancet y los datos posteriores para tener un promedio, para saber cómo influyen los medios y las fuerzas políticas, porque hay un montón de argentinos y argentinas que les creen a los que ustedes representan. Y hay que hacerlo con mucha madurez porque cuando uno mira estos datos se da cuenta que en esa pelea por la vacuna, si era rusa o de algún lugar, o si era un veneno o no era un veneno, hubo un montón de gente que tuvo miedo a anotarse porque les cree y está bien que así sea porque esa es la democracia argentina y así deben definirse las situaciones. Entonces, me dice, mirá, se comenzó el 25 de diciembre del 2020 el periodo de inscripción de la Provincia de Buenos Aires, usted imagínese, 16 millones de habitantes, 5 veces más que la Ciudad de Buenos Aires, ni hablar de la extensión territorial y las diferentes complicaciones que tiene. El artículo de esta revista es el 2 de febrero del 21, cuando se cae la farsa del veneno, de la vacuna rusa. Hasta ese día muchos elementos de la oposición y de los medios de comunicación sostenían un fuego grañado y constante, tratando de quebrar la esperanza de la gente como si detrás de una quebradura o de que le pasara mal algo a la gente se pudiera obtener algún rédito político positivo. Se obtienen réditos políticos negativos, se construye de manera negativa, pero nunca conduce a ningún lado. Los 4 años recientes lo demuestran. Entonces creo que cuando uno mira los números y ve que hasta el día de la publicación del artículo de la revista estadounidense de Lancet, la medianía de inscriptos diarios promediado es de 36.800, y luego de que hace esta revista como una suerte de buen control bromatológico de la vacuna rusa que habilita, que hace que muchos aquí crean que ahora sí, suba a 63.000 personas diarias. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que son los medios de comunicación y a veces los límites que tenemos que autoimporernos de donde llevamos las peleas? Recién escuchaba hablar de peleas callejeras, pero esto fue lo que sucedió con una vacuna. A lo que sucedió con una vacuna. Bueno, entonces creo que este tipo de situaciones no hay que... La verdad que una cosa dice el jefe de bloque, después el bloque hace lo que quiere, cada uno conduce como puede y a veces no como quiere, pero lo cierto es que lo que uno ve es que este tipo de cosas son las que debemos aunar y tratar de esforzarnos porque estamos ante lo que parece una inexorable segunda ola. Entonces, ¿para qué no pasa esto que pasó durante el año pasado? Por ejemplo, que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires un día decía que los adultos y las adultas mayores tenían que llamar a un número de teléfono del gobierno de la ciudad para poder salir a la calle. Yo no sé si lo recuerdan. Luego, ¿retrocede correctamente con la medida? No es malo retroceder con la medida, también, porque si no parece que si alguno retrocede está mal, si el otro retrocede está bien. Retrocede con la medida, pero en los 20 días nos empiezan a decir que vivimos una infectadura. O sea, la idea primaria es encerrar a los adultos y a las adultas mayores en un departamento y que llamen por teléfono. Pasan 20 días, vivimos una infectadura. Mirar los números económicos actuales de la Argentina, sin ver los números económicos y las caídas globales y las caídas de la región, es un acto caprichoso. Es un acto en el que se busca quebrar constantemente la voluntad de un pueblo agobiado, agobiado porque siente y ha tenido un año donde no ha podido ver a sus familias todo lo que quiere, porque sus hijos y sus hijas, los hijos y las hijas del pueblo no han podido recibir la educación que tanto necesitan. Porque ha complejizado todo. Y uno viene acá y lo que siente y escucha es que se hacen discursos de ocasión. De algún lado a ver quién es el más duro, el más picante. Y picante es fácil ser. Más acá. Quizás en otros lugares lo que son picantes acá, ya lo piensan una, dos, tres, cuatro veces o más. Entonces creo, realmente si las palabras de quien me antecedió en el uso de la misma, realmente tienen buena carga, buena vibra. Acá estoy, ahí está el gobierno, ahí está el presidente. Alberto, a diferencia de Cristina, es una persona que dialoga, mire cómo paga el diálogo de la oposición y los medios. Ahora el diálogo es una debilidad. La expresidenta con otros modos, una forma de expresarse diferente, casi con la misma enjundia que lo hace recién el diputado que me antecede la palabra, la voz. No lo veo en ese sitio, después están los contenidos. Pero bueno, un presidente que busca dialogar, que nos ha convocado siempre, a diferencia de lo que nos sucedió a nosotros, ustedes miren, Macri convoca un diálogo electoral luego de las elecciones del 2017 y no convoca a quien saca 38 puntos en la provincia de Buenos Aires, a la fuerza política, por el contrario, la persigue y busca suprimirla y no la invita a dialogar a nada. Esto fue lo que pasó, porque había una cuestión de que alguien hablaba de un peronismo racional, querían construir una oposición en una sastrería y las opciones políticas las construye la gente, siempre. Nos guste más, nos guste menos, es lo que sucede. Entonces creo que este proyecto, que alguien decía, esto no es la panacea, esto no es la felicidad, claro que no. Claro que no. Seremos muy mediocres si pensáramos que esto es la panacea. Igual, antes se conformaban con tan poco o los hacían hacer las conferencias de prensa del otro lado de las rejas de la puerta de la Casa Rosada y yo creo que todo es un esfuerzo que hacemos entre todos, que el gobierno es verdad tomar la iniciativa, pero lo hacemos todos, también lo hacen ustedes. Porque saben que cuando uno mira y habla de responsabilidades, donde está el piloto, por ejemplo, una película muy divertida aparte, la primera. Mire, el 12 de agosto, el día posterior, 12 de agosto del 2019, el día del berrinche, del expresidente, que empieza a hablar como si estuviera recién operado cosas, tanto que pide disculpas, 2 días o 48 horas posteriores, porque dice que había dormido mal. Nos enteramos también ahora cómo se ve cuando está dormido mal el expresidente. Entonces, hace un berrinche en público, se arma un desastre en la economía. La Argentina ese día tenía 63 mil millones de dólares de reserva. 63 mil millones de dólares de reserva. ¿Y qué hace este presidente tan criticado por quien me antecedió en el uso de la palabra? En vez de hacer como suelen hacer los boxeadores, cuando alguien queda medio groggy o knockout, que se apoya sobre el otro boxeador, correrse para dejarlo caer, se queda parado para que no se caiga y para mantener la institucionalidad en la Argentina. Eso fue lo que pasó. Es el día que el presidente dice el dólar vale 60 pesos. ¿Qué hace Mauricio Macri? ¿Qué es lo que hace Mauricio Macri? ¿Qué es lo que hace Mauricio Macri? Diputado, diputado puede callarse la boca a su presidente de Interbloque, lo escucharon todos respetuosamente. ¿Sabe lo que es el respeto mutuo? No, lo sabe. Bueno, silencio, 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 diputado, silencio. ¿Qué es lo que hace entonces, está bien compañera, no sigamos, está bien. ¿Qué es lo que hace entonces el presidente Mauricio Macri con ese, ahora dónde está el piloto, no? Ese Alberto que sale a poner paño frío a la locura del 12 de agosto, tanto que el candidato a vicepresidente dice, el presidente está en control. No sé si recuerdan todo eso. ¿Qué hace Macri? Y es interesante. Recién pone el topo de la compra de dólares, 200, el 28 de octubre. Y deja que argentinas y argentinos pudieran comprar 10.000, porque ¿sabe qué pasaba? Si hacía lo que tenía que hacer, que era poner freno al drenaje que causa su enojo, porque le mienta todos el viernes con las encuestas, se cree la realidad propia, porque estas son las trampas de los medios, te dicen que sos fabuloso, sos fabuloso, y después está la realidad. Nadie está exento de esto, nadie está exento de eso. De repente se encontraron con una realidad que parecía que no era la que le decían los encuestadores, los círculos rojos, la gente de poder, entre canapé y canapé. Pero bueno, eso fue lo que sucedió. ¿Y cómo termina el 28 de octubre? La Argentina queda en 43.000 millones de dólares. O sea, día posterior a las PASO, 63.000 millones de dólares. Día posterior al 28 de octubre, 43.000 millones de dólares. Lo digo cuando hablamos de esa madurez que tenemos que tener como dirigentes o como clase política donde cada uno le gusta ubicarse. ¿Y sabe qué pasa entre elección y elección? Sube muchísimo, cambiemos en la elección. Sube muchísimo, cambiemos en la elección. Perdemos 20.000 millones de dólares los argentinos porque no toma las medidas que tiene que tomar, pero tienen 8 diputados nacionales más. Perdemos 20.000 millones de dólares entre el 12 de agosto y el 28 de octubre, pero ganó el indente de Lanús. Así fue la madurez con lo que se actuó en el gobierno. Por no tomar las medidas que había que tomar en el momento indicado para ver si se podía rescatar un resultado electoral. Ahora nos vienen a explicar también qué tenemos que hacer con el Fondo Monetario o no. Y les voy a decir que haga las cuentas mejor todavía. Los derechos especiales de giro, que es algo muy diferente a lo que usted planteaba. Estúdielo y estúdielo en serio. Usted refiere que son 4.500 millones de dólares. Alcanzaría, dijo, para 5 argentinas. 5 argentinas. ¿Sabe para cuánto alcanzaría 44.000 millones de dólares en una regla de 3 simple? Para 50 veces la población argentina o 2.000, 2.100 millones de personas depende del valor de la vacuna que elija. Creo que no hay que usar esos golpes bajos. Debo ser más inteligente. Estamos ante una inexorable segunda ola y va a ser complejo. El que está acá, el que está acá, el presidente y todos estamos siempre dispuestos al diálogo, a pesar de los agravios y cómo nos agitan. Hemos mantenido la tranquilidad, hemos tenido una excepción. A mí no me molestan las estrategias legislativas, las cuestiones de privilegio y todo. Creo que es un juego, por eso está en el reglamento, como dar quórum o no. Como fue hoy, también, que dimos quórum. ¿No? Entonces, creo que si realmente tenemos la buena voluntad. Y yo no digo que nos podamos poner de acuerdo en todo porque es imposible, pero sí de entender que los desafíos que tiene la Argentina y el pueblo argentino por delante de una pandemia son bastante complejos como para venir a hacer un videito para Twitter o para un párrafo de algún columnista de los domingos. Creo que la Argentina necesita lo mejor de nosotros y de nosotras pensemos como pensemos y después habrá tiempo, obviamente, para dirimir las cuestiones electorales y las representaciones que cada uno quiere tener en la sociedad. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias. Gracias, diputado.